en cómo se va a llevar a cabo la vacunación en esta ocasión de los adultos mayores. Solamente, y les quiero informar, que se van a habilitar el Centro de Salud Niños Héroes, el Centro de Salud en Valencia, el Centro de Salud de la Sauceda, el Centro de Salud de Aérea de Nueva York, que está en el SEDECO, se va a habilitar el Issste, el Issste, en el área no COVID, de aquí de Zamora, y en la Clínica 82, el Seguro Social, que está en Romero de Torres. De momento son las unidades donde se va a estar aplicando la vacuna para los adultos mayores, de 60 en adelante. Hay que estar esperando a que los siervos de la nación les llamen para hacer ya el registro, confirmarlo, y darles el día en que se van a vacunar y en dónde les va a tocar. Es muy importante, si tienen a la mano su cartilla de vacunación, los que la tengan, los que no, yo les recomendaría que la vayan solicitando. Tengan su CUR, su tarjeta, su credencial de lector, y estar listos para ser vacunados. Puede ser en una dosis, o puede ser en dos dosis, cuál va a ser la que llegue. Pero sí me importa estar pendiente por esta gran pandemia que ha roto todos los paradigmas y que tenemos que vacunarnos todos. Voy a cumplir 60 años. Yo me voy a vacunar, desde luego. Entonces, pues adelante. Es una muy buena noticia para la supervivencia de los adultos de 60 y más. Pero también les quiero decir que ya se abrió una página dentro de la página del bienestar para ir registrando ya los médicos, laboratoristas, paramédicos, hospitales privados para la vacuna. Entonces, fíjense. Para médicos, médicos, enfermeras, laboratoristas, personal que labora en hospitales privados y en consultores privados, en farmacias como médicos, hay que meterse a la página del bienestar. Van a buscar registros para hospitales privados, vacuna de COVID. Y personal COVID, enfermeras, laboratorios, ambulancias, hospitales privados, pero médicos independientes también. Y médicos que trabajan en farmacias, laboratorios. Ya al parecer nos han dicho que la página está abierta. Y es muy importante que se registre, esa es una noticia muy buena. Ciervos de la Nación son los que llevan toda la logística. Ahí al frente está Gélica Morales, responsable de las vacunaciones. Es el Ciervos de la Nación, José Antonio González, que está al frente de la Brigada Correcaminos, encargado de la logística de la vacunación. Los Ciervos de la Nación organizan, te llaman, convocan, anotan, coordinan la logística. Y la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria, junto con el personal del Issste, del Seguro Social y del IMSS, bienestar, son los que van a estar vacunando. Los que van a aplicar la vacuna objetivamente. Más o menos así es como se va a llevar a cabo esto. Desde luego tiene que haber un resguardo de la Guardia Nacional por el tipo de vacuna que se ha vuelto demasiado codiciada. Y que no va a faltar quien quisiera hurtarla para usarla. Pero yo les pido esa tranquilidad. Hoy vienen adultos de 60 y más. Viene el personal médico que no se ha vacunado para médico, enfermería y laboratorio. Y de ahí en más va a venir la otra época de 40, 60. Y así hasta que alcancemos todos. Así que enhorabuena. Quien no se ha notado, la página de internet sigue todavía abierta. Es la página de salud. Porque vale la pena que se anoten. Búsquenlo por favor y anótense. O sea, son muy buenas noticias. Muchas felicidades adultos mayores. Ya tentativamente estamos hablando de que yo creo que en 15 días ya andamos vacunados. Hay que estar muy al pendiente nomás con todos sus papeles.